No, mejor que te quede, te lo voy a cagar a todas ¡Dale! Estoy jodiendo a tu promesa Pongamos cartas en la mesa Pongamos cartas en la mesa Yo pongo cualquiera porque no me pesa Tú dices que como visión traerá la rareza Yo la tengo en mi cabeza Mírame, hoy este disparo está en el pecho Porque sabes que hermano, yo siempre aprovecho Hace A7 huevón, pero ninguno de tu golpe me dio al techo No le doy al techo Da donde pego el techo Mami, yo le saco el bloqueo Mami, tu invitado que te dan sujecho No vas a rapear como la gente que sabe que pueden demostrar hechos Estoy que yo pongo las flores en tu maldito helecho ¡Vale! Oye hermano, yo siempre detono Con silba nunca razono porque sabes de todo No hables de las flores porque las flores voy y campeono Cuando quiero he ganado en tu zona porque el pacto no decepciona Conce tu madre, tú solamente eres así Eres la cría de ti Eres la cría de ti, eso me dices a mí Si huevo yo te he visto en bañalos los gatos Asupando de secuestro para pedirme free Y yo no te lo voy a dar Eres la cría de ti, pacto Primero porque te falta un free Hacerme un big nato Oye concha de tu madre, a ti nadie te respeta Porque no tienes viola maqueta La otra razón porque tú, tú no tienes letra Como yo te voy a respetar a la marioneta Tú no eres de bañalos ni bicho Tú eres sin bicho Lo peor que cumple su capricho Y lo peor que varias veces te lo he dicho La gente está silencio y lo que dice para mí no parece nada normal Tala de rapiar y trata de rimar todo lo que dice Y no suena carnal Está rapeando y toca lo que dice Te juro que suena tan mal Prefiero ser el hijo de sí A que me llamen Paco Tobal Yo soy Paco Tobal Yo soy Paco Tobal Yo soy Paco Rodríguez Sanz Yo no soy nadie, yo vivo la vida real Contra de tu madre Yo si valgo oro Le rapeo es ahí Yo lo deterioro Yo rapeo aquí, aquí los jodo Mano porque sabes, yo rapeo para todos ¿Cómo? Papi, yo te lo perdono Yo me has dado los tonos ¿Cómo? Yo sé cómo también gozono Y para el grupo yo, yo cojono Ajá Se como todo lo que no vi También yo te perdono Funcionó su hueva de rimar al público Yo me pregunto ¿Cómo? ¡Tiempo! ¿Cómo, chato? ¿Cómo? Oye, cuando batallan y no les toque rapear Alcen el micro, pe cagadas Dios mío, lo bajan a propo, creo, ¿no? Oye, jurado, el mejor, por favor Que no haya réclico Ya no aguante esta batalla, jurado, por favor Tres, dos, uno ¡Pasa a seguirme, Danielito! ¡Lo cumple!